¿Qué tal amigos de Enterándonos TV? Hace poco vimos una posición inusual de Leo Messi haciendo la barrera del cocodrilo frente al Manchester City por la Champions causando muchos comentarios entre los hinchas, entre los jugadores y en el periodismo Nosotros hemos visto muchos goles debajo de la barrera de diferentes equipos por lo cual jugadores se ponen detrás de la barrera y se tiran al césped ¿Pero dónde se inició este tipo de barrera? Acompáñenos a ver este video y descubramos el origen de esta jugada llamada el cocodrilo Este tipo de tiros libres bajo la barrera no es que sea algo reciente Esto ya se hacía desde antes Incluso Pelé en el año 1983 en un partido de exhibición tiró bajo la barrera También por el año 1998 en el fútbol chileno Jorge Contrera en un partido frente al Colo Colo hizo un gol por debajo de la barrera Veamos como muchos jugadores han hecho goles de esta manera como Ronaldinho incluso Messi Ronaldo Neymar y otros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso aquí en Perú hasta Lobatón hizo un gol jugando por el Sporting Cristal ¡Gol! Solo lo puede hacer Carlos Lobatón Carlos Lobatón en el final sacó ese toque distinto ese toque diferente ese toque de calidad el fútbol es el arte del engaño dicen Lobatón nos engañó a todos ¿Y quién bautiza esta jugada como la jugada del cocodrilo? El jugador del Inter Marcelo Brozovic en 2018 jugando contra Barcelona la bautizó como la jugada del cocodrilo después de bloquear un tiro libre a Luis Suárez él publicó en su Instagram y también publicó disfrazándose de cocodrilo y así consolidaba este nombre sin embargo como hemos dicho antes esta jugada ya se estaba haciendo en tierras brasileras los delanteros los que tiraban los tiros libres tenían desesperados a los defensores porque no sabían si iban a tirar arriba o por debajo de la barrera hasta que en el 2013 alguien lo hizo dicen que fue el zaguero de Riccardiño del equipo Figueirense este decidió tender su cuerpo ante un tiro libre de Jorge Valdivia que jugaba por el Palmeiras este jugador brasilero dijo que había estudiado al Palmeiras y sobre todo cómo tiraba los tiros libres Valdivia y él pensó que también el tiro libre lo iba a tirar por debajo de la barrera y en aquel día él no dijo a nadie que iba a hacer este tipo de barrera después sabemos que este tipo de barrera se fue popularizando en las grandes ligas hasta llegar a la Champions y sobre todo ver a Messi tirado haciendo la jugada del cocodrilo la barrera haciendo el cocodrilo si te gustó el video no olvides darle un like y coméntalo eso nos ayudará a crecer en este canal compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!